Hola, bienvenidos a Encuentros TV. La literatura y el periodismo son dos disciplinas, dos profesiones, dos artes, dos vocaciones que van muchísimas veces entrelazadas. Los deseos de contar historias interpretando el mundo y los de ser testigos, narradores de lo que sucede, se buscan, se quieren, se funden. Por esa razón hay bastantes escritores que han dejado huella en la prensa con artículos, con manifiestos, con crónicas bellísimas y también muchos periodistas que transforman los formatos estándares de la prensa y que saltan hacia la ficción, hacia el ensayo, hacia la literatura con mayúsculas. Hoy estamos con una escritora, una periodista andaluza, sevillana, que con su trabajo brillante en esos dos campos se ha forjado ya un importante papel en la prensa y en la literatura. Nuestra invitada de hoy es Eva Díaz Pérez. Eva, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Es difícil, Eva, navegar en esas dos aguas del periodismo y la literatura? Es un poco difícil a veces, pero es muy fructífero porque, bueno, yo hay veces que en la literatura recojo mucho de mi trabajo periodístico y al revés. También en el periódico, el periódico está lleno de técnicas narrativas y de trabajo de excelencia literaria, que es el que intento también transmitir. Entonces, eso de estar en un terreno híbrido y fronterizo a mí me gusta. Es complejo a veces, tienes que tener muy claro que una cosa es la realidad y otra es la ficción, pero creo que se nutren y es rico. ¿Cuándo supisteis que querías ser escritora? Cuando querías ser periodista, ¿qué surgió antes? ¿Querías ser periodista o escritora? Primero surgió lo de escritora. Me recuerdo muy pequeña, por supuesto leyendo, porque es lo que más me gusta, y escribiendo cuentos y demás. Pero no sé en qué momento, bastante temprano, ella es una niña un poco rarita, bastante temprano tuve muy claro del país en el que nacía. Digo, aquí no se puede vivir de escribir, de escribir libros, de escribir literatura. Y entonces pensé que el periodismo era una profesión con la que podía ganarme la vida escribiendo y que podía ser una opción que se llevara bien con la literatura. Digo, primero seré periodista y luego en algún momento llegará ese momento especial de la literatura. Y bueno, llegó. Llegó, llegó. Eva, ¿me permites que te tutee? Por supuesto, claro que sí. Además de querer hablar contigo de muchas cosas en esta charla, de conocerte un poco más, uno de los motivos por los que queremos estar contigo hoy es porque acabas de sacar, de presentar un poco, es casi una primicia, un nuevo libro, un ensayo muy curioso que se llama Travesías históricas, viajeros andaluces que contaron el mundo. Es un libro que tenemos aquí, ¿no? Cuéntanos este libro. Sí, pues fíjate, es un libro, bueno, basado en Andalucía, porque a mí me interesan muchísimo los relatos que los viajeros románticos, sobre todo, hicieron de nosotros. Yo creo que buena parte de la construcción de la identidad andaluza surge de ahí, ¿no? Del relato que hicieron otros, para bien y para mal. Hay crónicas y narraciones estupendas, pero también hay mucho del arquetipo y del tópico que todavía sigue pesando sobre los andaluces, ¿no? Evidentemente. Entonces, a mí eso me seduce, me interesa, para ver el origen y la raíz de cómo somos o cómo nos han proyectado, pero también tenía intención de darle la vuelta, ¿no? Porque no me gusta quedarme con lo oficial, me gusta siempre ir a los margen, a las periferias, a lo heterodoso, ¿no? Y pensé, caramba, los andaluces no han contado nada, es decir, se han limitado a ser observados y no observadores. Evidentemente, solo hay que rastrear un poco en la historia para descubrir que hay estupendos y fantásticos andaluces que fueron pioneros a la hora de contar, por ejemplo, nuevos territorios. Y este libro lo que hace es rescatar las historias de muchos de ellos a lo largo de los siglos, ¿no? ¿Quiénes son estos viajeros? O sea, porque creo que en el libro, lo he podido estar ojeando, me he leído algunos de los pequeños perfiles, están divididos, están un poquito clasificados, ¿no? Sí, porque digamos que el primero me remonta al siglo XV con un peregrino medieval, un peregrino que va a Jerusalén y hace una especie de libro de viaje absolutamente moderno, por otro lado. Después están los viajeros de la conquista, del descubrimiento, después científicos, las expediciones que se hacían en el siglo XVIII, y me di cuenta que aparte de los viajeros y los científicos, o los peregrinos, había también, por ejemplo, clérigos, había diplomáticos, había artistas, humanistas, ¿no? Periodistas. Periodistas, es otro apartado importante, ¿no?, del libro. Y pensé que quizás en vez de basar el relato de todos ellos cronológicamente, agruparlos, pues por eso, ¿no? Los viajeros, los diplomáticos, los cronistas y periodistas, los humanistas, y al final creo que queda una galería bastante amplia, ¿no?, de personajes de andaluces que contaron el mundo y que muchos de ellos tuvieron mirada pionera, ¿no?, sobre... Y sobre esa mirada pionera, siempre desde... aquí desde Andalucía quizás nos hemos sentido siempre un poco humildemente, un poco retraídos, pensando que ninguno de nuestros conciudadanos habían hecho eso que tú contabas, ¿no?, de mirar el mundo desde fuera, de viajar, ¿no? Claro, con esa... esa iniciativa, ¿no?, de salir del lugar e ir a otros sitios con curiosidad, por contar lo que hay, ¿no? Claro, hay... naturalmente aparecen personajes más conocidos de primer nivel. Por ejemplo. Franco White, por ejemplo, Arias Montano, Cabeza de Vaca, por ejemplo, El Viajero, pero después hay una cantidad de personajes que eso era lo que más me interesaba, absolutamente desconocidos, es muy desconocido, no sé, por ejemplo, hay un clérigo del siglo XVII de Jaén que recorrió todo el mundo, le pasó absolutamente de todo, fue un personaje que, bueno, que fue... trató con esclavos, los vendía, pero luego se convirtió en clérigo, ¿no? Y vivió naufragios, estuvo en batallas e incluso llegó a la Conchinchina y enamoró a la reina de la Conchinchina y él, como era clérigo... Mantuvo sus votos. Mantuvo sus votos, la convirtió al cristianismo y salió pitando porque, evidentemente, rechazar a la reina de la Conchinchina era una cosa peligrosa, ¿no? Entonces hay cantidad de personajes muy desconocidos y esa parte me ha interesado mucho porque creo que son personajes muy, muy interesantes, ¿no? La obra intenta no solo quedarse en la anécdota del viaje, sino también personajes que contaron, es decir, que escribieron una obra, ¿no?, sobre lo que habían visto. Que fueron testigos. Entre ellos, sin embargo, hay pocas mujeres, me parece que solo hay dos. Solo hay dos. Cuéntanos un poco de ella. Efectivamente. Bueno, están la gran Carmen de Burgos, Colombín, esa periodista adelantada y fantástica, a la que centro en el periodo de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, porque ella hizo unas crónicas estupendas, ¿no? Le sorprendió el estallido de la Primera Guerra Mundial y me parece que es de las mejores crónicas que se han hecho de nuestro periodismo moderno, ¿no? Y después está Pepita de Oliva, que era una bailarina que conquistó los escenarios de los teatros de toda Europa y tan célebre fue que incluso en Hungría y en la República Checa hay una palabra que se llama Pepita, que designa un tipo de tela, así, de forma ajedrezada, que se llama así por ella, porque la llevaba ella en su espectáculo. Sí, sí, muy curioso. O sea, que sigue existiendo ese tipo de tela. Sí, sigue existiendo exactamente ese tipo de tela, la tela Pepita, ¿no? Entonces, es verdad que solo son dos mujeres. Yo no me empeñé tampoco en forzar. Es decir, desgraciadamente, pues, la mujer ha estado en un terreno más marginal y, evidentemente, la osadía del viaje es más raro. Bien es cierto que sí hay muchas más viajeras, pero no lo que a mí me interesaba que eran personas que hubieran escrito o dejado una huella importante en sus travesías. En cualquier caso, casi todos tus personajes, menos algunos, como has mencionado, Blanco White, son muy heterodoxos, ¿no? Siempre son personajes muy especiales, no solo porque viajaban otros miles de personas, pero ellos tienen un punto más. ¿Por qué te fijas en ese tipo de personajes? Es que me interesan muchísimo los personajes esos apartados o que han sido olvidados o silenciados, no sé, incluso en el periodismo, ¿no? He intentado, bueno, este libro arranca de una serie de investigación en el periódico. Siempre me interesa lo que está como silenciado y apartado, ¿no? Incluso en las novelas siempre rescato episodios poco conocidos. Me interesan mucho los personajes que se salen de la norma, que por diversas circunstancias quedan apartados y me parece que, o sea, me atrae mucho, primero por curiosidad, por saber quiénes eran y luego de incorporarlos, ¿no? Creo que este país tiene muchas carencias en ese aspecto, ¿no? En poco conocimiento sobre su historia, una historia que ha estado muy mediatizada, muy mediatizada y con una visión muy ortodoxa y que creo que es necesaria, por ejemplo, una divulgación de muchos españoles, muchos andaluces, que no están incorporados de forma natural, ¿no?, a nuestra historia. Personajes que de alguna manera fueron provocadores, ¿no? Sin duda. Tú también eres un poco provocadora, ¿no? Tengo que recordarte que tu primer libro, El polvo del camino, el libro Maldito del Rocío, tratabas de una manera paródica, ¿no?, con unos ojos que por entonces parecía que muy poca gente quería ver, ¿no? Ese fenómeno del Rocío, ¿no? Sí, me interesaba, me interesa eso muchísimo. O sea, es verdad que, por ejemplo, en la romería del Rocío, a mí me sorprendía incluso que periodísticamente siempre iban a cubrirlo compañeros a los que le apasionaba el tema, ¿no? Y a mí eso me sorprendía porque, por ejemplo, los periodistas, cuando vamos a cubrir un acto, por lo menos un acto político, no quiere decir que estés con la pancarta, no. Sí, debemos mantener siempre un poco. Exacto, esa actividad, la distancia. O sea, me parece que relatar una cosa con distancia debería ser lo apropiado, ¿no? Entonces yo decidí empezar a hacer crónicas pues con la mirada distanciada, una mirada irónica, una mirada que yo intentaba un poco pues evocar lo que hizo Alfonso Grosso con Flores Amarías o, por ejemplo, las crónicas estupendas de Manuel Chávez Nogales, ¿no? Entonces creo que se necesitaba esa otra mirada, ¿no? Y una mirada además que la que yo tampoco, digamos, que forzaba demasiado, simplemente me limitaba a describir lo que ocurría. Y ese libro, bueno, pues efectivamente provocó muchos, bueno, tuve muchos problemas con ese libro. Por ejemplo, muchísimas amenazas, tanto es así que al mismo tiempo que salió el libro yo seguía cubriendo para el periódico, para el mundo entonces, pues el Rocío, ¿no? Y el director del periódico me dijo, prefirió decirme, no vuelvas al Rocío porque voy a tener que ponerte un guardia de seguridad acompañándote porque no sé lo que te puede ocurrir. Y yo llevo un momento que tuve miedo, la verdad. O sea, que provocó cierto malestar. Parece una cosa increíble, ¿no? En los años 90. Bueno, más cosas en... Esa mirada, me parece que siempre tratas de bucear un poco tanto en tus libros como en los artículos, ¿no? En esa ristra tan maravillosa de artículos que tienes en tu trayectoria, como de buscar una identidad perdida, ¿no? Como recolocar la realidad entre el pasado y recolocar la realidad al presente, ¿no? Es decir, ¿por qué? Sí, a mí me interesa muchísimo la historia y el pasado, pero sobre todo porque yo creo que no sirve para entender el presente. Es una cosa muy evidente y se dice muchas veces, pero no se suele tener en cuenta, ¿no? Y en ese sentido a mí me gusta siempre contextualizar lo que ocurrió antes y, por ejemplo, en el tema andaluz me parece fundamental que conozcamos nuestra historia, ¿no? Porque parece como que empezamos de cero, ¿no? Y dices, no, hay que darle profundidad de foco a las cosas y solo así entenderemos por qué suceden las cosas, ¿no? En fin, determinados episodios. Me gusta mucho eso, ¿no? La proyección que en el presente hay del pasado. Esa es una obsesión mía que la verdad es que la tengo muy presente en todo, tanto en los artículos de los periódicos como en el ensayo, como en las novelas. Me interesa esa huella del pasado. Te voy a leer una cosa que escribiste el año pasado sobre esta liturgia del pasado que estamos hablando. Lo tengo aquí. Dices, extraños devocionarios de santos, mártires y reyes heroicos. Una escena como de pasado intacto, de caja de música en la que suenan motetes eucarísticos. Un mordisco a las alas de un ángel. Uvas en agraz y panes zurbanescos. Automatas sagrados que atraviesan la ciudad vieja. Mecanismo perfecto de relojes antiguos cuyas piezas no parecen sufrir ni el óxido ni la herrumbre del tiempo. Reserva espiritual de España. Teatro o parque temático de una quincallería religiosa. Álbum de infancias perdidas. Te refieres al Corpus de Sevilla, ¿no? ¿Es esta la ciudad en la que vive, Eva? Sí, totalmente. A mí me fascina la ciudad porque es una ciudad con un gran peso histórico, ¿no? Sin embargo, a veces ese peso histórico o tradicionalista es excesivo. Entonces, por ejemplo, cosas como el Corpus, que creo que tiene cosas maravillosas, sigue pensando todavía una Sevilla muy oficial, muy antigua pero en el peor sentido. Y a mí eso me fascina y me provoca, ¿no? Ese amor-odio inevitable que destila esta ciudad, ¿no? De tantos personajes han retratado. Y ya te digo, me gusta sacar lo bello que tienen esas escenas, ¿no? Realmente una fiesta que, bueno, antiquísima, ¿no? Pero en la que todavía quedan las cosas guardadas o escondidas, pero como en un relicario, es decir, muertas. Es decir... Pero que siguen influyendo de alguna manera, ¿no? Totalmente. Que están en el contexto actual, ¿no? Bueno, siguen siendo, bueno, muy importantes. Yo creo que excesivamente importantes porque es verdad que a mí, por ejemplo, ese tipo de discursos de todas las profesiones y tal, me interesa como recuerdo del pasado, ¿no? Que somos, que fuimos. Pero creo que se proyecta de una forma excesiva, ¿no? En la Sevilla actual y se convierte además en un discurso oficial. A mí eso me parece que es un error. Y me sorprende porque muchas de las personas que apoyan este tipo de... Bueno, esta Sevilla, después conocen poco de la historia. O sea que es un discurso postizo sobre el pasado. Quizás es porque otras partes de la sociedad, de nuestra ciudad en este caso, pues se quedan sin forzar un poco su presencia, ¿no? Yo creo que hay muchas, muchas partes de la ciudad que no están presentes. Y sin embargo están muy presentes. Yo creo que una de las particularidades que tiene Sevilla y muchas ciudades andaluzas es que son lugares donde conviven muchos tipos de personas diversas, ¿no? Sin embargo, en el caso de Sevilla sigue pesando muchísimo, ¿no? Esa Sevilla oficial cuando hay otras Sevillas. Y ahí está lo interesante, ¿no? Lo contradictorio que a veces es la ciudad. No solo la dualidad de la que se habla muchas veces, es mucho más. Es una ciudad muy poliédrica. Pero solamente parece que se proyecta una parte, ¿no? De la enconada huelga de basura de Málaga, para cambiar un poco de ciudades, Andalucía es muy rica, ¿no? También el año pasado escribiste un trampantojo precioso que se titulaba Basural en el paraíso. Y que comenzaba de esta manera tan descriptiva, tan exquisitamente literaria, iba a decir. Sol, salitre y basura. Debajo de un estercolero se esconde Málaga. Una alfombra de desperdicios va hundiendo la ciudad hasta condenarla a los sótanos, a la oscuridad sucia, a la instantánea de un escenario apocalíptico. El artículo era en realidad una crítica a lo que estaba pasando, ¿no? Una visión periodística, pero sin embargo lo conviertes en literatura, ¿no? Claro, yo pensaba... Bueno, aparte, a mí me encanta Málaga, que hay mucha gente que siempre está en las tonterías estas de las rivalidades. A mí Málaga es una de las ciudades que más me gusta y además siempre me han pasado cosas muy buenas. Entonces me sorprendió mucho verla enterrada en la basura, bueno, por las circunstancias estas que pasan de la huelga, que hemos sufrido todos alguna vez, pero me sorprendió ver esa ciudad del paraíso, de nuestro Vicente Alexandre, enterrada en la basura. Con lo maravillosamente bien que huele Málaga, ¿no? Con ese olor, ese viento que se cuela algunas veces, el olor de salitre, mezclado con la basura, ¿no? Ese muladar, ese... Me sorprendió mucho y me provocó literariamente. O sea, era un asunto periodístico del presente, donde hay evidentemente una crítica a todos, ¿no? A los que hacían la huelga y a la institución, al ayuntamiento, ¿no? Al no saber resolver ese conflicto. Al no saber resolver el conflicto, efectivamente. Pero sobre todo me salió la literatura, ¿no? Esa... bueno, contar esa ciudad tan maravillosa, pues con este contraste, ¿no? De verla enterrada en la basura, ¿no? En ese delirio. Y la verdad es que eso, te decía, que hay muchas veces que se me cuela la literatura en el periodismo y al revés también, ¿no? Ese territorio fronterizo. Sí, tu visión comprometida, Eva, con lo que sucede, también te ha llevado a escribir otro artículo, titulado Volver al siglo XIX, en el que decías que la aristocracia económica, en definitiva un poco el poder, ¿no? Está obsesionada con la digitalización, que ya no hay reflexión ni crítica, porque todos son likes y emoticonos, ¿no? Y que a ti eso no te gusta, que no te expresas bien con eso, ¿no? Sí, efectivamente, a mí me interesa mucho, evidentemente, el tema de Internet y de las nuevas tecnologías, yo creo que utilizadas bien, bueno, son fantásticas y han creado una nueva época. Pero también va añadida una serie de cosas que no me gustan nada, ¿no? Yo creo que se ha perdido mucho de reflexión, nos movemos con demasiada urgencia, con frivolidad, pasamos de puntillas por cosas que están pasando y no nos estamos dando cuenta de ellas y cuando nos demos cuenta será demasiado tarde. En ese sentido, los medios de comunicación, por ejemplo, estamos colapsados por esa obsesión de la urgencia y de la velocidad y creo que es un error. Hay que pararse y pensar y convertir esas nuevas tecnologías en lo que son, una herramienta, no un final, no le podemos dar, en fin, el relieve y la potencia que se le está dando, es un instrumento. Ahora hay que llenar de contenido y para llenar de contenido hay que pensar, hay que reflexionar, hay que dar distancia a las cosas y creo que ahí se está cometiendo un error. ¿El periodismo cultural en el que trabaja, sobre todo, está también pecando de esta simplificación? Claro, a pesar de los periodistas culturales, porque los periodistas culturales somos auténticos apasionados de lo que hacemos, ¿no? Yo creo, vamos, a ti mismo, ¿no? A la gente que conocemos, que realmente hemos convertido esta profesión más que un oficio, en una biografía, ¿no? Porque te apasiona tanto que la vives intensamente todo el día. Pero sí es verdad que la cultura en general, nuestra sociedad está absolutamente apartada, marginada y naturalmente ocurre en los medios de comunicación, ¿no? Donde aparece si acaso si es bonita, si hay una foto estupenda o si queda bien, o sea, como un elemento decorativo. De hecho, en tu libro, este libro está dedicado un poco a lo que te ha pasado últimamente, ¿no? Claro, exactamente. Este libro empezó como una serie de investigación cultural en la edición del Mundo de Andalucía y, bueno, después de 20 años de historia, pues han acabado con nosotros, nos han desmantelado. Entonces, yo esta serie, esta serie empezó con mucha ilusión porque yo creo en ese tipo de periodismo de segunda velocidad, un periodismo más pensado, más reflexivo, bien escrito, que creo que además a la gente le interesa muchísimo y quizás esa sería la salvación del periodismo. Pero bueno, empecé a hacerla y tuve que cortar. Tuve que cortar porque llegó un momento en el que tenía miedo de, a causa de esta urgencia y de esta rapidez y velocidad con la que trabajaba, pues no hacer un trabajo riguroso. Entonces decidí acabar con esa serie. Y después, bueno, la Fundación Lara, en concreto el editor Ignacio Garmedia, me propuso hacer el libro. Es decir, continuar con las historias de esos personajes, ampliando la historia sobre ellos e incorporando algunos más. Porque tenía sentido como ensayo, ¿no? Como cosa que permaneciera. Pero efectivamente, para mí, por eso la salida de este libro tiene un contenido emocional importante porque nació en un periódico que no existe realmente, ¿no? Y también en una edición andaluza de un periódico nacional en el que trabajamos muchos profesionales intentando mostrar que se puede contar el mundo desde el sur. Claro. Y sin embargo, ya no existe ese periódico. O sea, sin embargo, el libro está, ¿no? O sea, que algo se ha salvado. Algo has conseguido. Sí. Volviendo un poco a tus libros, bueno, primero algo un poco más íntimo. ¿Cómo escribes? ¿Cuál es tu disciplina? La disciplina es complicada porque tú sabes que el periodismo, bueno, es una profesión que absorbe muchísimo, ¿no? En ese sentido, claro, el tiempo tiene que estar muy medido. Normalmente, cuando escribo, sobre todo... ¿Oyes música? Oigo mucha música, mucha música. Por ejemplo, como esta. Por ejemplo, como esta. Para mí es importante el paisaje sonoro, ¿no? Que, 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 en el que intento envolverme dependiendo de, de, del tipo de literatura. Por ejemplo, es una novela de época, pues, pues, me gusta mucho la música renacentista y barroca. Y la música contemporánea me encanta. Es como si tocar una tecla dentro de mí que, que, que aparece, pues, bueno, todo, todo, todo lo maravilloso, lo imaginativo, la ficción, los mundos que inventas, ¿no? Entonces, pues, pues, cuando, cuando me centro en escribir, que normalmente suele ser, bueno, días que tengo relativamente tranquilos y sobre todo el verano. Yo soy de las que me retiro al campo. No vas a la playa, ni a la montaña, ni nada. No, no, no. Además, la playa no, no, no me gusta la playa en verano. Por ejemplo, me gusta muchísimo el campo. Me encantan los olores del campo, me encantan las luces, los atardeceres. Pero que tú eres de ciudad, no eres de campo. Yo soy de ciudad, exactamente. Quizás por eso, no sé, me fascina. Yo creo que terminaré al final en el campo, no lo sé. Pero ahí es donde me concentro y donde, donde, bueno, me centro en escribir y siempre con este tipo de música. Muy importante, ¿no? Además de la música, otra de tus pasiones es, he leído por ahí, viajar, ¿no? Viajar, bueno, me encanta. Pero sobre todo por Europa, ¿por qué? ¿No te gusta el exotismo de otros mundos lejanos? Me gusta, pero no me atrae tanto ni me llega tan dentro como puede ser un simple paseo por una ciudad antigua, europea. Evidentemente, a mí me gusta mucho la historia, el pasado. Y, bueno, pues, me gustan los lugares en los que ha pasado la historia, donde todavía sigue esa huella de la historia. Los alemanes tienen una palabra estupenda que soy incapaz de reproducir ahora, porque es larguísima. Pero que me parece maravillosa. Es la fatiga de la historia. Esas fachadas de ciudades en las que cualquier persona con cierta sensibilidad a la hora de leer el paisaje urbano es capaz de interpretar lo que allí pasó. Como Venecia, que estamos viendo en las imágenes. Como Venecia. Es protagonista de uno de tus libros, ¿no? Sí, sí, Adriático. Venecia es la protagonista de esta novela. Una ciudad que parece como intacta, como un escenario congelado del pasado. Y a la que yo le dedico esa novela, ¿no? Una novela en la que se reflexiona precisamente sobre lo que del pasado sigue presente en la actualidad, ¿no? Y, bueno, es una novela que, curiosamente, sin saber que yo iba a escribirla, el primer chispazo es, bueno, la primera vez que voy a Venecia, que es con 15 años, ¿no? Y a mí se me cae un objeto, una cosa que le llevaba a mi madre de recuerdo, una tontada, al canal y pensé que algo mío se quedaba en Venecia, ¿no? Y a partir de ahí pensé en una novela en la que se contara la historia de una ciudad a través de esos objetos que a lo largo de los siglos se habían caído en el canal, ¿no? Y ahí contabas la historia de distintos personajes. Y ahí nace tus novelas más bonitas, más famosas, más premiadas también. Sí, Adriático, Adriático, la verdad es que... Estamos acabando, Eva, una cosa. Después de estas travesías, ¿estás trabajando ya en otro libro? Sí, precisamente en primavera, en mayo, aparecerá una novela, precisamente después de Adriático, ¿no? Mi siguiente novela, bueno, sobre un personaje importante de la Sevilla del siglo XVII. O sea que... Que sigues buceando en el pasado. En el pasado, no puedo salir del pasado, precisamente por eso, porque yo creo que nos queda mucho por conocer y me parece apasionante para entendernos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Evadía Pérez. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este encuentro, por habernos acompañado, haber compartido un poco la reflexión sobre este libro. Ha sido un placer. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este encuentro. Les esperamos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!